¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Oigan, hay borlote, hay borlote, hay mitote, estamos sobre el libramiento sur, estamos sobre el libramiento sur antes de llegar al distribuidor vial, a ver si más o menos me evican, para allá es León, para acá es San Pancho, este es el libramiento sur, y hay mitote, hay mitote, hasta acá se oye la vocesota del Tone, el bozarrón del compa Tone, vinimos el día de hoy a aquí a la inauguración de Mariscos Félix Campestre, miren, ahorita estaba aquí tocando el grupazo, grupazo medusa del maestro Garibay, estaban echando aquí toquí, y ahorita acaba de empezar el Tone, Tone, compártan el video amigos, compartan el video, vamos llegando, esta es la zona del estacionamiento, esta es la zona del estacionamiento de aquí, de Mariscos Félix, y vamos a pasar, a ver que se está viviendo, esta bonita tarde, a ver a quien vemos, saludos a la gente que está cantando, compartan el video, compartan el video amigos, esta es la gente bonita ya, miren, esta es mi compa Félix, mientras la cantina, abarca la voz, vamos a ver a quien vemos, vamos a ver a quien vemos, vamos a ver a quien vemos, vemos en saludos a la gente que está tomando tequila, entro a una mirada, y en pereza, Me dijo a los mayores, esa de tu reina, yo soy mi mamá, te voy a buscar Me encanta toda la gente disfrutando de esta bonita apertura en Mariscos, el sucursal campesco, esta nueva sucursal Como saben ahí, Félix está en el Boulevard Josefa, les voy a mostrar lo que están preparando por acá Así que como ven, como ven, a ver que nos comemos, a ver que nos botaneamos Saludos Gustavo Carmona, Francisco Martínez, saludos, saludos, saludos Vamos a ver si Félix nos regala algo para la gente que nos está viendo Anda bien ocupado, anda bien atareado Mirenlo, ahí está preparando, ¿qué estás preparando amigo? ¿Qué estás preparando? Una limonada Una limonada En pura friega, miren aquí está Vamos a pasar poquito para acá Félix ¿Qué estamos preparando por acá? Un coctel grande de camarones Ya nomás Donde queda ya ando viendo Donde queda los veo Ahí está, salud, salud Oigan, compartan el video amigos, compartan el video Félix, estamos viendo a ver si nos regalas algo para la gente que nos ve Mi gente ¿Qué nos regalas? Para la gente que nos ve, se deja venir a pensar en la compra de una michelada Y nos vamos a regalar la segunda Ok Para la gente que nos está viendo, si se vienen el día de hoy en la compra de una michelada Le regalan otra, otra michelada más Ahí está, para que se vengan aquí a Mariscos Félix, sucursal campestre Está en el libramiento azul antes de llegar al distribuidor final Saludos Maribarra, ¿dónde andas? Dice Teresa Martínez Andamos en Mariscos Félix, sucursal campestre Aquí con toda la gente bonita de San Pancho Vean nada más Dice Miren, todavía hay espacio, todavía caben Este Les repito lo que nos acaba de regalar nuestro amigo Félix A la gente que nos está viendo Si se vienen en este momento Si se vienen el día de hoy Digan que vieron este video Y compren una michelada Y se les regala otra Otra michelada A ver si ya está de prepara Y de acá por la baja está el comportamiento Ahí está el tonel Saludos a la familia Chávez Cano De la colonia del Carmen Saludos Bueno, pues ahí estamos Ahí estamos Mi Félix Échanos una invitación a toda la gente amigo Que se vengan Nos invitamos a que se vengan a comer En el día de hoy De nada ¿Cada cuándo vas a estar? Todos los días de semana Dere música en vivo Ah, va a tener música en vivo Aquí vamos a abrir De lunes a domingo De lunes a domingo Todos los días A ver De promoción Ok Para que se vengan a disfrutar un rato Agradable y rico Al aire libre Al aire libre Ok, excelente. Bueno, pues ahí está. Gracias, amigo. Ahí está, gracias. Pero pues ahí está la invitación para quien se quiera venir. En estos momentos, les van a regalar una michelada en la compra de otra. Así que, bueno, saludos a la familia Chávez Cano, de la colonia del Carmen. ¿Cómo no? A ver, a ver, a ver, ¿quién vemos por acá? ¿Cómo andas? ¿Qué estás tomando? Vamos. ¿No vas a comer, güey, o qué? Sí, ok, ya me lo traen. Acá está, ¿es que son? ¿Camerones qué? Camerones rellenos. Camerones rellenos. Muy bien, muy bien. ¡Provecho! Ahí está. Dice saludos a Livingston, de California. Estamos unidos. Saludos, amigos. Aunque no me crean ni comida hasta donde ir. Por allá yo y yo, es una ley cementerio. En otros restaurantes, bastileños, argentinos. Me gusta del altar, que se le pala a dar el vino. Mis dos oyes, siento el cuchillo. Hoy, mi tomio, le hago el cuchillo. Lo que los japoneses me he probado en el bozuchillo. Por acá sigue llegando la gente. La gente de San Pancho. Está muy a gusto. La verdad está que está muy al aire libre. Muy fresco. Muy relax. Ahí está. Maris Cospelis dice saludos a Livingston. Saludos. Compártan el video, amigos. Compártan el video. Hay amplio estacionamiento. Pueden estacionarse tanto aquí afuera. Como acá, donde están todas estas noches. Así que, pues, ahí está Maris Cospelis. ¿Quién se va a venir? Díganme, ¿quién se va a venir? Para esperarlo. Para esperarlo. Ándale, pues, ahí quedamos con los lujos del R, ¿cómo no? Ándale, pues. Eso. Seguimos en el aire compreciendo con más temas que traemos sonando. Y ya te digo, aquí sí. Ya te digo. Se lo envían solo un día por nombre lleva. Y esto dice, amigos, Ancian. Solo un día. Solo un día. Dejeme, me meto otra vez a la cocina. Para que se les antoje. Miren, ahí están unos filetitos. Saludos, ustedes de Kansas. José Palomino. Saludos. ¿Esta que es arrachera? Sí. Hájale, échale, échale. Sí, dale. Y la porjecita por acá. El morcajecito. Mira nomás. Martín Ortiz y Salud del Compa Tone. Y hago porque el sol no brilla por el frito no está. Y hago por razones solas que ya no me divina. ¿Qué huele? ¿Cómo andas? Y hago con la misma fuerza que hago que me iba con ti. Solo un día. Vuelve a mí, solo un día. Y después de este día. Tú ya no querrás irte. Hoy te amo. Antes solo te quería. Bueno, pues yo me voy. Ahí está la información, amigos. Para que se dejen venir. Les recuerdo la promoción que nos dio exclusivamente. Ven para la gente que nos sigue. La compra. Si se vienen ahorita mismo. Compran una pichelada y les regalan otra. Nuestro querido amigo feliz. Así que por acá los veo. Aquí les voy a estar un rato. ¡Aquí está con mi gente!